Hola gente de YouTube, ¿cómo están en el día de hoy? Este video está patrocinado por... Bueno, entonces... Ok, no miren esto. No miren esto. Bueno. Entonces, ¿cómo? Este es un tutorial de cómo instalar... No, cómo instalar, no. Cómo poner los canales para... En YouTube. Bueno, pero esta versión que sí. Bueno, lo único que hacemos... Estamos aquí, ¿verdad? Nos da ahí. Le damos clic aquí. Le damos aquí a tu canal. Y aquí nos aparece todo esto, ¿ok? Bueno, entonces aquí en canales nos aparece esto, ¿ok? Pues lo que les digo. Entonces, de ahí solo no... No, a suerte. De ahí solo... Solo nos vamos aquí a Inicio. O donde queramos. Le damos a personalizar canal. Nos metes a YouTube Studio. De ahí... De ahí... A esto nos aparece todo esto. El diseño, marca, información... Todo esto. Bueno, de ahí solo nos vamos abajo. Y nos aparece todo esto. Los canales. Bueno, de ahí solo le damos aquí a... Aquí nos aparece todo esto. Le damos a añadir sección. Le damos aquí a canales destacados. Y ponemos como lo que queramos, por ejemplo. Y ponemos como lo que queramos, por ejemplo. Aparece esto, pues. Y aquí nos va a aparecer, pues. Y de ahí... Solo le damos clic aquí en Publicar. Y esperamos unos cuantos minutos a que aparezca aquí esto. Y bueno, gente. Este ha sido el tutorial de cómo... Ya, ya solo para eliminar. Le damos clic aquí en este puntito. Y luego le damos eliminar sección, pues. Entonces, bueno. Y este ha sido el video de hoy. Y bueno. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!